Te escribí una carta y no me contestaste Que a buscarte ya cambiaste dirección Cómo tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Una casa muy distinta a las demás No me puse No me puse No me puse No me puse